En el primer rojo de la vida, libre para decir lo que quieres tú de veras. Solo quiero dependerte, no te solemos volver a perderte. ¿Cómo fue la fecha de ti? ¿Tú no querías para de mí? ¿Cómo fue la fecha de ti? ¿Cómo fue la fecha de ti? ¿Tú no querías para de mí? ¿Cómo fue la fecha de ti?